Y no nos alejamos de Jarcha, aunque nos quedamos en una etapa más reciente, cuando el grupo publicaba un tema que firma su creador, Ángel Corpas, que va definiendo las provincias de Andalucía, a ver si comparten estas características subrayadas por Ángel Corpas de Jarcha en este tema que se llama Entre Todos. Nuestro pueblo camino abierto siempre cualquiera, la segunda cementera que alumbró en su propio fruto, todo el sol y todo el luto del hombre en la tierra entera. ¡Gracias! A ver si es verdad que ahora, de veras te consideras, a ver si ahora se entera, de que en el que ha llegado tu hora, sobre mi siglo Zamora, sobre Fenicia Romana, por romance castellana, entre África y Europa, a ver quién bebe tu copa, gentil de viña cristiana. Música Por ti vuelva envenenada, buscar en tus aceituneros, cálir por tus marineros, por tu silencio ganada, almería la olvidada, Córdoba tus labradores, a la van por lo clamores, por tus labradas Por tu sangre proclamado, Sevilla por los costados, roto de tus resplandones. Por tu vuelva en Renata, caen tus aceituneros, Cádiz por tus marineros, por tu silencio Granada, Almería la Olvidada, Córdoba en tus labradores, Málaga por los clamores, por tu sangre proclamado, Sevilla por los costados, roto de tus resplandones. Muchas gracias. 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 La canción que viene ahora nos ha acompañado muchísimo tiempo porque era útil, pero desde el 2001 dejó de ser útil en este país. Ahora les cuento. Creemos que este tema ha sido una de las señas de identidad del grupo hasta el 2001, cuando finalizó lo de irse a la Mili, el servicio militar obligatorio. Por aquí en el público habrán cumplido con la Mili. El rico cancionero andaluz refleja acontecimientos populares de los pueblos. Y hace décadas en los pueblos era un acontecimiento irse a la Mili, a tallarse. Yo recuerdo que no hace muchos años un vecino en Pedro Díaz me contaba que una de las primeras veces que vino al pueblo a Palma era a tallarse al ayuntamiento. Aquí hay personas del ayuntamiento, Moedano, un vecino de Pedro Díaz. Y, bueno, pues esta canción habla de cuando se tallaban a los quintos y también de un uso que no era muy lícito para liberarse de la Mili, del servicio militar obligatorio. Es una canción que viene de Campo de Arañuelo, de Huelva, que habla de eso. Cuando sorteaban a los mozos, cómo se quedaban las mozas tristes porque se llevaban a sus novios, y de ese uso algo ilícito de pagar para salvar a mi hijo de irse a hacer la Mili. La tonada de quinto. Madre, los quintos se van y se llevan a mi pepe. Ya no tengo quien me traiga porque ya para el rolete. Ya no tengo quien me traiga porque ya para el rolete. regalo. Campeo de Arañuelo, Pero para el rolete. Vamos los quintos pa' arriba que nos llaman la campana. Vamos los quintos pa' arriba que nos llaman la campana. Vamos los quintos pa' arriba que nos llaman la campana. Jugaremos nuestra suerte pa' uno, buena pa' otro, mala Si te toca, te toca, te tienes que ir Que tu madre nos viene para librarte a ti Si te toca, te toca, te tienes que ir Que tu madre nos viene para librarte a ti Soy soldado de marina y en el cuello llevo el anca Soy soldado de marina y en el cuello llevo el anca Y aunque vaya a Filipina, nunca pierdo la esperanza Y aunque vaya a Filipina, nunca pierdo la esperanza Una teja de quinto y otra y otro como Para que sepa niña que soy tu novio Una teja de quinto y otra y otro como Para que sepa niña que soy tu novio Ya se van los quintos, madre, ya se va mi corazón Ya se van los quintos, madre, ya se va mi corazón Ya se va quien me tiraba chinitas a mi balcón Ya se va quien me tiraba chinitas a mi balcón Si te toca te joven que te tienes que ir, que tu madre no tiene para librarte a ti. Si te toca te joven que te tienes que ir, que tu madre no tiene para librarte a ti. Y en este punto del concierto vamos a cantar una tierra muy querida por un compañero incondicional en la trayectoria musical de Azares. Con esta canción dedicada a Cádiz, que es un poema de Rafael Alberti, musicado para Rosa León, queremos reconocer a Antonio García Chávez, su confianza en Azares, que le llevó a entregarnos verdaderas joyas que junto a la composición musical del maestro de Eugenio han engrandecido nuestro espectro musical. Antonio García Chávez nos emocionó en este mismo escenario cuando nos presentó al recibir la medalla de la ciudad aquel 28 de febrero, día de Andalucía del año 2011. Nos quedamos con la emoción que despiertan sus canciones, como soñaba la niña, me duele tu dolor, gitana loca, quiero recordarte el afilador, no te lo pienses más. Una dedicada al grupo y que dice Azares, armonía perfumando su cantar, Azares, melodía que el tiempo no ha de olvidar. Y desde lo más íntimo del grupo no podemos olvidar Si mi corazón se muere en la voz de Manolín Fernández, un tema que queda en el corazón del grupo y de todos los que escucharon a Manolín interpretar esa canción que dice letrillas tan preciosa como Para enamorar el viento, para encender estrellas. Así que este tema, este poema de Alberti, que se llama Cádiz, musicado para Rosa León, que presenta esta tierra tan querida para Antonio García Chávez, que fue reconocido como hijo adoptivo de Palma del Río y para nosotros, un amigo del alma, vamos a continuar este concierto, ya lo hemos dicho desde el corazón de Azares. Hijo de la mar de Cádiz Nuestras casas son las olas, somos los pobres del mar, somos los pobres del mar, de ayer y ahora, creímos en la sirena que cantan entre las olas, sus cantos nada nos dieron, sus cantos nada nos dieron, sus cantos nada nos dieron, de ayer y ahora. Cádiz Cádiz Nuestra casas son las olas, somos los pobres del mar, somos los pobres del mar, de ayer y ahora, de ayer y ahora. Cádiz Nuestra casas son las olas, somos los pobres del mar, somos los pobres del mar, de ayer y ahora. Cádiz Cádiz Nuestra casas son las olas, somos los pobres del mar, de ayer y ahora. Cádiz Nuestra casas son las olas, en la sire y en la sire y ahora. 2 Música ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Y no sería una celebración de 40 años de democracia, de democracia municipal, recuerdan, 3 de abril de 1979, si musicalmente no acudimos a una canción emblema en todo el país, pero que nació aquí en nuestra tierra, en Andalucía, y con el grupo Jarcha, en 1977. Incluso llegó a estar prohibida. La pueden cantar con nosotros porque es seguro que la saben y empieza con ese versito tan sutil, dicen los viejos que en este país, libertad sin ira. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, que hay dos España que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra, la fiesta en paz. ¡Gracias! 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 hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que es tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz. ¡Libertad, libertad, sin ir a libertad! ¡Libertad, guárdate tu miedo y tu ira! ¡Libertad, libertad, sin ir a libertad! Porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. ¡Libertad, libertad, guárdate tu miedo y tu ira! Porque hay libertad, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. ¡Libertad, libertad, guárdate tu miedo y tu ira! ¡Libertad, guárdate tu miedo y tu ira! ¡Libertad, guárdate tu miedo y tu ira! ¡Libertad, guárdate tu tiempo y tu ira! ¡Libertad, guárdate tu miedo y tu apoyo! a recordar con la última canción que hizo para azaares que se llama gitano es de la compañía la pequeña compañía se la hemos escuchado también a mocedade en una última etapa al consorcio y con esa versión nos quedamos nosotros para reivindicar la importancia de la memoria para no perder la identidad gitano Aplausos Con la suave luz de atardecer De un invierno frío y gris Me dirás que todo terminó Y te irás de mí En tus ojos habrá una ilusión En tu boca otra canción Y en tu pecho el dulce despertar De otro viejo amor Titano, canta solo esta canción de amor Tengo triste el corazón Quiero ver de nuevo amanecer Con vino y con guitarra Por favor, titano, canta para mí Tal vez puedan se olvidar Los recuerdos del amor aquel Que nunca volverá En mis noches solo quedará Triste el eco de tu voz No podrá brillar de nuevo el sol Más para los dos En tus ojos habrá otra ilusión En tu boca otra canción Y en tu pecho el dulce despertar Por favor, titano, canta para mí Tal vez puedas y olvidar Los recuerdos del amor aquel Que nunca volverá Que nunca volverá Oh, titano, canta, canta Los recuerdos del amor aquel que nunca volverás, que nunca volverás, que nunca volverás. Y a autores universales como Alberti, Federico García Lorca, de sus romanceros gitano, Eugenio le puso música, la recuerdan seguro al romance de la Luna Luna, canciones que nos han hecho más fuerte, que están en la identidad, en el ADN del grupo. Carlos Cano también sigue siendo presente en este grupo. Así que a ver qué les parece este copurrí con dos autores, con Miguel Hernández y con Carlos Cano, y con dos temas que están muy unidos a la tierra, Vientos del Pueblo y La Murga de los Currelantes. Vientos del Pueblo me llevan, Vientos del Pueblo me arrastran, Me espalcen el corazón y me aventan la garganta, Los pueblos no pueden donar la gente, impotentemente manzan, Delante de los castigos, los leones la levantan. No soy de un pueblo de Pueblo, que soy de un pueblo que embargan, Yacimientos de leones, de filaderos de aguilas, Y cordilleras de toros, con el orgullo y de las pan, Nunca medraron los pueblos en los páramos de España, Vientos del Pueblo me llevan, Vientos del Pueblo me arrastran, Me espalcen el corazón y me aventan la garganta. María, María, coge la rienda la autonombina, Marcelo, que los paraos quieren curreros, Manuel. Con el cacique que vamos a hacer, por le vamos a dar, con el calcacatrápico, para la chimpunga, currela, para, 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 para. Esto es la murga, los currelantes, que al respetable buenamente va a explicar que el mecanismo tira para adelante, de la manera más bonita y popular, se acabe el paro y haya trabajo, que escuelas gratis, medicina y hospital, pa' guía de día, nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Maroto, siembra la tierra que no es un coto, a los de, que ya está bien de chupar el bote, Ramón, hay que acabar con tanto grigón, por le vamos a dar, con el calcacatrápico, para la chimpunga, currela, para, 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 para. Esto es la murga, los currelantes, que al respetable buenamente va a explicar que el mecanismo tira para adelante, de la manera más bonita y popular, se acabe el paro y haya trabajo, escuelas gratis, medicina y hospital, pa' guía de día, nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, hay una cultura y prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y me han comentado al principio del recital que va a subir alguien a este escenario. Por favor, alcalde de Paloma del Río, José Antonio Ruy Almenara. Buenas noches. Si nos acompaña. No sabíamos nada. Mis compañeros no. Gracias. Muchísimas gracias. Soy encantador, es la verdad. Buenas noches. La verdad es que hemos pasado una velada extraordinaria, bellísima. Y el Ayuntamiento, toda la Corporación Municipal, no sabe cómo agradeceros este gesto y no solamente el gesto, sino toda la trayectoria que habéis realizado. Por eso queremos dejar constancia con un pequeño obsequio, ya digo, de toda la Corporación, Municipal, porque representáis, representaréis, y habéis representado, pues, lo más bonito en la música, una trayectoria larguísima en Palma del Río. Y yo creo que tanto el Ayuntamiento como el pueblo de Palma os debe muchísimo. Os debe esa música, esa poesía, esas letras, y también vuestro talante, vuestra forma de ser. La verdad es que yo también me sumo al recuerdo de Manolín, de Manolo Fernández, y de Antonio, Antonio García Chávez, que también ha propiciado muchísimas letras y mucha poesía, a vuestra música, a la música, que Eugenio también ha elaborado en muchísimas ocasiones. Y la verdad es que después de 40 años, 40 años de libertad, como habéis cantado, yo creo que tenemos mucho que decir de bonito, de Palma, de la democracia, pero sobre todo de la música. La música siempre tiene que ser nuestra compañera, nuestra vieja compañera, y nuestra nueva compañera, porque la música llega al corazón. Si me permitís, yo no quiero entregaros esto, porque me gustaría que subiera Manuel López Maravé, que es el primer alcalde, me han dicho que estaba por aquí, yo no lo he visto, y que sea quien os lo entregue, en recuerdo, y que también, para que no haya ningún eslabón perdido, que también esté Sador Blanco Rubio, y que, con todo nuestro cariño, todo el corazón de toda la corporación, queremos daros con el mayor respeto y también agradecimiento, consideración que obtenemos, que estemos los tres alcaldes de la democracia para ofrecer hoy. Y sea Manuel López Maravé. Gracias. 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 Pues muchas gracias, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros siempre nos hemos sentido muy acompañados por el Ayuntamiento de Palma del Río en estos 38 años de nuestra vida. Así que muchísimas gracias a los alcaldes y a todas las corporaciones de estos 40 años y de los 38 nuestros y que sigamos sumando. Muchísimas gracias. 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 Ya saben que un 21 de mayo del año 1981, víspera de feria, se llenó el salón de actos del Ayuntamiento con el debut de un grupo que quería tener su espacio musical. Un año después, en un recorte de la prensa provincial, se decía, un grupo que cada día se está haciendo más popular en Palma. Y a punto de cumplir 40 años en este 40 aniversario de democracia municipal, nos gustaría pensar que en algo hemos contribuido. Nosotros nos sentimos recompensados de verdad con tantas muestras de cariño recibido y por nuestras canciones. Así que como dice Cabelos Cánones, Amurga de los Currelantes, haiga cultura y prosperidad y terminamos como siempre con el himno de Andalucía. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!